¿Qué pongo en tu Jaina? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se está publicando un chorro de indirectas, no le da vergüencesme ¿Me bloqueó? ¿Podrás bloquearme, pero jamás? ¿Superarme? O sea, ¿quieres regresar conmigo? ¡No, no, no! ¿Qué haces aquí? No vengo contigo ¿Entonces con quién vienes? Con tu mamá ¡Mijo! ¡Qué bueno que viniste! ¿Qué haces aquí? Ya te he dicho mil veces que no quiero No vengo contigo ¿Entonces con quién vienes? Con tu mamá ¡Mijo! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, morena, lo siento! ¿No es mi problema que él y tú ya no anden y hayan quedado súper mal? No es problema mío Pero voy a estar ahí en medio Y yo y él nos llevamos súper bien, hijo Pásale y compré comida chile Y no te encargas a ti, morena Así que date huevo o algo ¿Qué pongo en tu Jaina? ¿Por qué o qué? Pues se está publicando un chorro de indirectas No le da vergüencesme Puede que yo perdí el tiempo Pero tú La oportunidad Hashtag Te fuiste de mi vida Ay, no sé, güey Ni siquiera lo leo Lo único que leo es un horóscopo, literal Ya, la bloquea Sí, mejor ¿Vale? ¿Le veremos un día de vida si... ¿Lo bloqueo? No, yo soy súper mamona Soy así, directa Sí ¿Me bloqueó? Ahí te va otra Yo no me callo Me quedo callada, ¿eh? Podrás bloquearme Pero jamás Superarme ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasó? ¿No venías con mi hermano? ¡Ah, también contigo! Te vine a... A ver, y así Te extremé muchísimo ¿Qué? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Súper bien Ya ando con alguien Ya voy saliendo con alguien Tengo otras veces ¿Sí? Sí, ¿tú con quién? No, está bien Yo también ya conocí a alguien ¿Ah? Sí, sí ¿A quién? ¿A quién? Se llama Jessica Jessica Sí No, ella es súper cuerniva, ¿eh? O sea, de que estuvo con mi hermano Y literal A las dos semanas Se enteró que se echó algo ¿De verdad? Sí, deberías de conseguirte a alguien mejor, ¿eh? Pero no sé Así como yo Yo era súper violino contigo Pero, güey, pues Ya sabes, ¿no? Bueno, también conocí a alguien Que se llama Paty ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Patty! Ella se besó con 54 en una fiesta Y solo bebíamos 30 O sea, se echó a los de albañiles A los de seguridad A los del baño A todos los que se encontraban, te lo juro ¿De verdad? Sí Pero está súper mal ¿Tú no venías con mi hermana? Amiga, ¿dónde estás? Nos vemos luego, ¿eh? Amigo ¿Cómo estás? Pues aquí Oye, estuve recapacitando lo que te dije de Paty Y aquella señora monstruosa Y te lo juro que yo no soy así, ¿ok? Tú sabes perfectamente que yo no lo hago Como para irte, ¿sabes? O sea, es que tú sabes todo Estuvimos un año y medio juntos ¿Te acuerdas? Bien padre Y tú sabes también ¿Sabes? O sea, yo ¿Sabes tú? O sea, ¿quieres regresar conmigo? ¡Oh, no, no! ¡Oh! No, no, o sea, yo me refiero a que... ¡No, cállate, tonto! ¡Claro, cállate! No, no, te estoy preguntando No, ya, 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 Mario No seas chistoso No seas chistoso En serio, estoy súper enamorada Te lo juro que yo no había salido con ningún hombre, ¿eh? Era mentira Pero me acabas de decir No, 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 pero era mentira Ya soy tu novia Acuérdate No, pero... Sí, ya, ya, ya Este... Pero te veo mañana, entonces A las 8 de la noche de mi casa Por favor, porque le hablé más de ti O sea, le dije pésimo a mis papás, ¿ok? Te odio Entonces necesitas arreglar tus problemas A las 8 de la noche Tú puedes llevar la camisita que te regalé En cuarto mes Please Por favor Y no hables ya de pati, ¿eh? Te cagas ¡Ay, hermoso! Ya te extrañaba Es que ya le mandé chocolates ¿Cómo que nada? Ya le mandé flores Ya no sé qué más hacer, morena Tú estás loca, dime Mario, ya no seas enfadoso Ya supérala Estoy seguro que no voy a encontrar a nadie como ella, güey Mario, eso fue hace un año Cortaron hace un año O sea, un año ¿Ubicas? Un año, 365 días ¿Por qué no sales con otras personas? Ya salí con dos, con tus amigas Las locas también ¿Por qué me presentas a esa gente? A ver, a mis amigas no me las vas a estar criticando Que no tienen ni vela en este entierro No, no Yo sé que ella sigue sintiendo lo mismo por mí Claro Ella me sigue amando como yo Porque es conexión, ¿sabes? Es conexión psicológica Mi psiquiatra me dijo que es conexión Que nos tiene que recuperar ¿Qué le doy? La licuadora de mi mamá A ella le gustaba licuar cosas ¡A mamá Mario quiere regalar su licuadora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!